Bueno, cada día llegan más aquí a My Cosmetic Surgery artistas, personalidades de la cultura, de la televisión y hoy tengo el gusto, el placer de que me acompañe Luisiana Ríos, como ustedes lo saben, presentadora y periodista de Noticias de América TV. Bueno, Luisiana, te doy la bienvenida aquí a My Cosmetic Surgery y te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Cuéntame, ¿qué te hizo venir hasta acá? Cumplí 40. Esa fue la noticia del año pasado. Lo hice público para sentir menos depresión. Y bueno, chicas, tú sabes que yo observo cuando hago mis entrevistas, cuando leo las noticias así, como que si estuviese brava. Pero no es que estoy brava, es que bueno, es mi expresión, ¿no? Tú sabes, como observadora y ya, bueno, luego de 40 años, 20 años en televisión, ya tengo una ruguita aquí, así que llegó la hora del Botox. Entonces dije, bueno, qué mejor lugar que My Cosmetic Surgery para venir acá, ¿no? Y esa es la razón, lo confieso, no oculto nada, ¿qué voy a hacer? Eso es lo mejor. Además son 40 años aprovechados, disfrutados y el público disfrutándote también durante 20 años. Y por supuesto, es que esas son las líneas de expresión, si no, ¿qué seríamos? Maniquíes. Bueno, todo el mundo quiere tener su frente, alrededor de los ojos, liso, la menor cantidad de arrugas. Y ella se decidió por el Botox. Y usted también se puede decidir, así que no pierda el tiempo y llame al 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. 305-264-9636.